Switch it up Switch it up Estás conectado al Switch, conecta y comparte Es el Ruso Pérez acompañándote acá en CBC La Voz Óyeme, tenemos algo en común Y hoy tenemos algo en común con una chica que nos trae danzando Nos tiene brincando, nos tiene saltando, nos tiene encendido Señoras y señores Y es que, como dice su más reciente sencillo Danzando está con nosotros Lizzy Parra Que es la que hay Y hay mi gente, bendiciones Un placer poder estar compartiendo contigo Y con toda la gente de la plataforma en esta tarde Qué bueno, qué bueno Lizzy Parra Primero que nada, quiero que me digas la verdad Dime qué se siente chantial Y cantar más que un chorro de gente Perdónenme los demás, yo los amo a todos los del género Pero de verdad que tienes un flow que no hay quien te lo quite ¿Dónde tú estabas metida todo este tiempo? No, y qué va, yo creo que Bueno, el arte es muy relativo Es lo que siempre le digo a la gente Le digo, me encanta que te guste lo que hago Y eso es algo que yo valoro Ahora estoy segura que hay muchísimas personas que piensan Que no, que sueno bastante mal Entonces agradezco cuando encuentro personas Que valoran lo que hacemos Y que les gusta Porque quiere decir que podemos conectar con un par de gente De veras que me gusta Me encanta lo que estás haciendo Te felicito por lo que estás haciendo Porque estás marcando la diferencia Ahora y hablando de la hora Sin que nadie vaya después a decirme No, no le vamos a dar más entrevistas al ruso Porque él quiere más que a Lizzy Parra No, no, no Los quiero a todos, son buenísimos Pero de verdad que te felicito Porque tienes un flow que es súper, súper, súper espectacular Me encanta lo que estás haciendo Y sobre todo estás rompiendo Con el paradigma De que las chicas lo que hacen en el género Es solamente cantar Y hacer uno que otro chanteíto por ahí Y eso me gusta Porque sobre todo estás No solamente ministrando Sino estás empoderando a otras jóvenes Que quieren o han querido hacer esto por mucho tiempo Y no se han atrevido Porque dicen, no, pero imagínate chantear Que van a pensar la gente Pero lo estás haciendo Y lo estás haciendo en Cristo Que eso es lo más brutal de todo ¿Cómo se siente Lizzy Parra Saber que está influenciando en tantas jóvenes Que hoy por hoy están haciendo música Porque te escucharon en un momento Dijeron, si ella puede, yo puedo hacerlo ¿Cómo se siente? Sí, yo creo que es un sentimiento Que yo conozco bastante bien Porque hace quizás unos 10, 9 años Cuando yo comencé a hacer música Yo me sentía de la misma forma Yo rapeaba con mis amigos Era divertido hacer un par de freestyle En broma, fuera de los cultos Si había una actividad especial en la iglesia Era divertido escribir algo para rapearlo Sin embargo, cuando el asunto comenzó a crecer Más de lo que en mi mente yo había imaginado A mí me daba muchísimo miedo hacerlo Porque yo decía Imagínate si cuando los chicos dicen Que van a ser raperos La gente se burla o piensa que es mentira Imagínate yo que soy una chica Diciendo que voy a ser rapera Me imagino que siempre Yo pensaba cuando me presenten en un escenario Y digan Lizzy Parra No me imaginaba que la gente me iba a ver Iba a decir ¿Y esta niña ahora se cree rapera? ¿Qué se cree? Porque ahí está el tiempo, ¿sabes? Y uno no está como acostumbrado A que hay cosas que son de esa forma Y si de una forma diferente No encaja Yo me acuerdo que Cuando por un like salió Con Redimido Muchas personas todavía comentaban Y decían No sé No me gusta ver a las chicas rapeando Lo siento que es muy rudo para ellas Y es como Una estructura mental Que uno tiene en su mente Debido a la crianza Del lugar donde hemos sido formados En Latinoamérica Así que Y algo bien interesante esto Y verdad Sin alusión a ofender a nadie Porque no es la intención Pero también es parte De una cultura machista Y aunque suena fuerte Es una realidad Porque yo conozco personas Que dicen Que las mujeres no deben cantar salsa Que las mujeres no deben Raper Y si es parte de una cultura Lamentablemente Y tengo que aceptarlo así Que es machista Yo me gozo En ver lo que está pasando Además de que tengo una hija Que está en el ambiente urbano Y en la música urbana también Pero aparte de eso Me gusta porque yo puedo ver La diversidad que hay de dones En todos Sí, eso sí Yo creo que Al principio la gente siempre me decía Hay machismo en el género urbano Y yo le decía Hay machismo en el mundo Yo creo que todos somos Un poco machistas Sin darnos cuenta Porque hemos sido formados En un ambiente así Así que en un área o en otra Siempre pensamos como Esto como que debería de ser para chicos No tenemos una idea de por qué No sabemos por qué Pero decimos Esto debería de ser Vamos a dejarle esto a los chicos Esto como que no Esto como que no Uno no se da como cuenta Exactamente De que lo está haciendo Es algo que Que sencillamente está en nuestra formación Y está Ha crecido con nosotros Entonces Yo creo que Que es una súper experiencia El poder romper tantos estereotipos Y poder hacer crecer Porque yo creo que Yo le decía a los chicos Por ejemplo A mí Yo tengo la capacidad De hablar fuerte sobre el feminismo En mis temas Porque yo soy chica No suena mal Decía No importa que yo Le dé duro al feminismo Porque yo soy una chica Nadie puede decir Que lo estoy haciendo Por el patriarcado ¿Sabes? Y yo creo que es parte De lo que el señor ha hecho Trayendo esta nueva generación De mujeres Que están sirviendo A través de la música urbana En el sentido de que Hay temas Que nos corresponde Hablar a nosotras como chicas Hay situaciones Que las chicas Dentro de nuestras iglesias De esta generación Están viviendo Que cuando lo escuchan De una chica Se pueden identificar Más fácil Porque dicen Esta persona Entiende mi situación Y yo creo que Eso es lo que el señor Está haciendo A través de la música urbana Y esta nueva generación De mujeres Levantándose Haciendo O utilizando Esta herramienta Excelente Oye me ven acá ¿Cómo se siente Tú ver Lo que has podido Alcanzar hasta ahora Por ejemplo Con el corte De Quiebrame Y entonces Ahora Tiras este corte Danzando O sea Has tenido una aceptación Tremenda Con Quiebrame Danzando Ni se diga ¿Qué es lo que quiere Llevar Lizzie A finalidad O a la finalidad De todo esto ¿Qué es lo que Con estos temas Que tú estás llevando Como dijiste Tú puedes hablar Del feminismo Sin ningún problema Porque tú eres una chica Y le vas a meter duro a eso Y hasta que se arregle Diríamos nosotros ¿Verdad? Pero ¿Cómo ¿Cómo O sea Qué es lo que quieres Alcanzar Hasta dónde Quieres llegar Qué es lo que quieres Portray Se dice en inglés O sea Qué es lo que quieres Proyectar Y que la gente Entienda Y saque de tu música Porque Se hace música Pero hay algo Específico Que uno Como cantante O como artista Quiere sacar de ahí ¿Qué es eso Que Lizzie Quiere que la gente Extraiga de su música? Sí Yo creo que En mi sentido general Todo lo que yo hago A nivel ministerial Habla de propósito Y creo que Una de mis grandes pasiones Es permitir A la gente O ayudar A la gente A poder encontrar Su propósito En Dios Porque Algo que yo he aprendido Es que todos Tenemos propósitos Generales Como la iglesia De Jesucristo Que somos El hecho De alcanzar almas El hecho De edificarnos A los otros Son propósitos Generales Que todos tenemos Pero cada uno De nosotros Dentro Portamos un asunto Dice la Biblia Que tenemos Una carta leída Cuando uno envía Un email Dice Desde donde viene Del emisor El receptor Y dice asunto Y cada uno De nosotros Tenemos un asunto Diferente Llegamos a este mundo Con un asunto interno Que el Señor Quiere manifestar En nuestra generación Así que yo Personalmente Mi placer Es poder permitir Que esa generación Que me ha prestado Los oídos Pueda encontrar Su propósito Que ellos puedan Vivir a plenitud Lo que son en Dios Y yo creo que es algo Que yo he intentado hacer Que comencé a hacer música Yo digo En una de mis canciones Mi pastor Siempre dice Esa rima no me gusta Porque yo digo No es yo mismo Pastorear una iglesia Que pastorear Toda una generación Digo un tema Mi pastor dice Esa rima no me gusta Porque los pastores De generaciones No pagan luz Ni pagan renta Y yo le digo También pastor Ahí se la doy Sin embargo Algo que quiero decir Con esto Es que A veces Yo siento que El Señor Nos ha dado Tantas personas En medio de este ambiente A través de estas herramientas Que Él nos ha dado Como las redes sociales Y ahora Yo estoy en Dominicana Y sin embargo Nosotros estando A cientos Medios de kilómetros De distancia Podemos tener este contacto Y es lo mismo Que ha pasado Con nuestra música El Señor Nos ha permitido llegar A tantas personas Que eso nos compromete A poder ver Qué necesidades Esta generación Está teniendo Como generación Para nosotros Saber a qué temas Tenemos que atacar Qué cosas tenemos que hablar Qué parte de la identidad De esta generación Está siendo atacada O está siendo afectada Y necesita ser restaurada Por relación a la verdad De la palabra Y es algo que yo trato De hacer constantemente Con mi música Trato de ver Qué necesita este tiempo Para poder hablarlo Excelente Y en este tiempo Decidiste sacar Esta producción Que lleva por título Carácter ¿Crees que el carácter Es necesario Moldearlo Dentro de la iglesia? Nos toca a nosotros Le toca a nuestros pastores Nos toca a nosotros mismos Hacerlo como individuos ¿Cómo ves eso? Ya que tienes esta producción En tus manos Que lleva por título Carácter ¿Qué es lo que quieres Traer con esto? Yo creo que nos toca A todos Con la ayuda De los públicos Sin duda Algo que he aprendido En este tiempo Creo que lo que más Me dio al 2020 Fue eso Fue el carácter El Señor trató Muchas áreas De mi carácter Yo creo que nosotros Hemos confundido Lo que es tener Un buen carácter Con un carácter fuerte Según lo que la gente Entiende La gente dice Ah, Lana tiene un carácter fuerte Y la gente siempre me decía Uh, Lizzie tiene un carácter fuerte Y yo me sentía muy bien Porque la gente lo decía Como tratando de honrarme Con lo que estaban diciendo Pero en verdad Con carácter fuerte Lo que estaban diciendo Sin ellos darse cuenta Y si yo mismo Darme cuenta Es que yo era Una contestataria Que era bien Orgullosa Que era De esas personas Que dicen Te lo digo Por sinceridad Aunque Aunque te rompa En el camino Y la gente Dice Uy, si tiene un carácter fuerte Y yo decía Sí, soy fuerte Y recuerdo Que choqué En este tiempo De cuarentena Con esta frase Que dice que Esta frase No, pero Un versículo De la palabra Que dentro De la escritura Que dice Que nosotros Deberíamos tener Un espíritu Afable Y apacible La versión que lo leí Dice Tierno y sereno Tierno y sereno Dice Señor Yo como que no Aquí no quepo Yo dije Que está Hay como un problema Conmigo Porque estas dos palabras Como que no me No me cuadran Y yo como que no quepo Y comenzó El señor De tratar conmigo Muy particularmente De que a todos Se nos han enseñado A lo largo del tiempo Que Tener un carácter fuerte Es ser fuerte Y sin embargo La vida no quiere Que tú tengas Un carácter fuerte Según lo que el mundo Establece Que es tener Un carácter fuerte Sino que tú tengas Un buen carácter Tener un buen carácter Es la manifestación Del fruto del Espíritu Las evidencias Del fruto del Espíritu En tu vida Jesús decía Aprendan de mí Que soy manso Y yo decía Manso ¿Puedo yo ser manso? No sé Yo no puedo Describirme a mí mismo Como una persona mansa Entonces No tengo un carácter fuerte Como la gente dice Porque el fuerte No es el que contesta El que reacciona El que golpea El que insulta Entonces El fuerte Es el que a pesar De la situación Se mantiene En su posición ¿Sabes? Y yo aprendiendo Todo esto He visto Que la madurez Real es esa La madurez Real es cuando Esas evidencias Del fruto del Espíritu Son manifiestas En tu vida Y yo creo Y yo creo Que es algo Como decía Yo tengo unos Diez Nueve años Haciendo música A veces Se me acercan Unos chicos De veintiuno Veintidós años Y me dicen Que yo te oía Desde que yo era un niño Y yo me quedo Y que yo te oía Desde que yo era un niño Yo te oía Desde que yo era un niño ¿Cómo yo te oigo? ¿Qué es lo que tú Me estás diciendo? Pero cuando Me pongo a pensar Me dicen Sí, cuando sacaste Tal canción Hace diez años Que esa canción salió Pero él tenía once años Ahora tiene veintiuno Obviamente para él Él piensa Te oigo Desde que soy un niño Sí, pero sigue siendo niño Porque no Si no te me van a añadir Años a ti Eso no es Claro que Yo soy una niña Yo era una niña También cuando la escribí Por eso fue Eso es Lo que pasa es que Ellos no saben eso Y entonces Yo creo que Que yo sentí mucho La responsabilidad De que esta generación Que está creciendo Con nosotros Tiene que saber Que tiene que crecer Que tiene que madurar Que el Señor Nos demanda madurar Pablo decía Cuando yo era niño Pensaba como niño Pero ahora que soy un hombre Y yo creo que eso Eso es lo que trato de hacer Con este nuevo alumnado Trato de que esta generación Que está creciendo Con esas cosas Que nosotros Le estamos enseñando Que están formando Parte de su modo De pensar Que puedan Que se yo Ser moldeados Por parte del Espíritu Santo A través de estas canciones Para que puedan seguir Dando frutos de fe Que vayan creciendo Con el tiempo Que no los estanque Sino que Que vayan siendo edificados Hasta Bueno Hasta tratar Así es Mira hay algo Aquí bien interesante Dentro del comunicado Y es que dice Que Estás hablando Del gozo Estás hablando De que es una temática Necesaria En medio de los tiempos Que estamos Obviamente De estos tiempos Tan Tan difíciles Y todas estas cosas Cambia nuestro lamento En baile Y por tanto No es revocable Ante las crisis O situaciones Adversas Cuando hablas de esto Específicamente Obviamente Estamos hablando De la pandemia Que estamos pasando Estamos hablando De encierro De las enfermedades De todas estas cosas Pero Crees que Y te pregunto ¿Verdad? Porque De las cosas Que uno piensa ¿Crees que Dios mismo Nos encerró En algún punto De este año Para ponernos A meditar A nosotros mismos Realmente ¿Dónde estamos? ¿Dónde está nuestro carácter? Como estabas diciendo ¿Cómo estás haciendo? Porque Yo no es que tenga Un carácter fuerte Pero Yo tengo A mí se me manifiesta Mucho El Jesús Que viró las tablas En el templo ¿Tú me entiendes? Como que Hay momentos En que tú quieres Salir corriendo Y coger a dos o tres ¿Verdad? Pero ¿No será que Dios Provocó parte de esto Para que nosotros Pudiéramos entender En dónde estamos parados Hacia dónde vamos O cuál es nuestro Próximo paso Quizás para ser Un detente En nuestra vida Quizás Ha pasado eso Por tu mente ¿O no? Sin duda Estoy 100% segura De ello Cuando Jesús O bueno Perdón Cuando Cuando Dios Le preguntó A Satanás Acerca de Job Él mismo Puso el tema Porque la verdad Es que Nada de lo que le pasa A los hijos Pasa porque sí Nada El Señor me dijo Bueno déjame ver ¿Qué hago? Porque viene una pandemia Y entonces Déjame ver Por el control del mundo Y yo creo que Es parte del propósito De Dios En este tiempo Era que estemos Atravesando Esto que estamos Atravesando Aunque se vea Adverso Porque Aunque se vea Difícil Era lo que quizás Muchos como iglesia Necesitábamos Para volver A los orígenes Volver a la esencia Volver a lo que somos Y aunque en el momento La corrección No parece agradable Tal y como dice La palabra Desde el tiempo Entonces yo Yo no creo Que el propósito Del Señor Está siendo llevado A cabo Para destrucción Sino Para edificación Aunque a veces Para edificar Hay que romper Ciertas estructuras Antiguas Que están Para poder traer Lo nuevo Tú sabes Y creo que Es parte de lo que Ha pasado en este tiempo Y creo que el Señor Ha estado rompiendo Muchas cosas En nuestros corazones Muchas cosas Para poder Traer lo nuevo De él Y a veces Eso duele En el camino duele Y tenemos más De Tenemos más De 20 ejemplos Bíblicos De cómo Ser transformado Duele Sin embargo Aunque ser transformado Duele Algo que yo leía En estos días Con mis jóvenes Y me reía mucho Y les decía Cada vez que Dios Quería hacer algo Con Jacob Tenía que romperlo Tenía que quebrarlo Jacob llega Allí Cerca del campamento De Labán Y llega llorando Y todavía Le cambian el nombre Y antes de cambiarle El nombre Lo de Jacobo Siempre había que quebrarlo Porque Jacobo Era un tipo Había que hacerle algo Había que hacerle algo Algo No podía No podía Sencillamente Darles No podía Sencillamente Si me te bendigo No Siempre había que Quebrarlo Al tipo Porque es un tipo Muy orgulloso Y cuando yo lo leo Pienso Que misericordioso Era Dios Que lindo Es Dios Que él prefería Quebrar a Jacobo Pero llevarlo Al propósito Al propósito Que sencillamente Dejarlo ahí Como estaba Yo creo Que es lo mismo Que yo veo En este tiempo Que lindo Es Dios Que misericordioso Es Dios Que él Puede dejarnos Allí Como sea Pero él No quiere eso Si tiene que quebrarnos Prefiere quebrarnos Y tomarse su tiempo Con nosotros Para que nosotros Lleguemos al propósito Y yo creo Que esto es una forma De ver este tiempo Y ver que Aunque quizás Si sea difícil Para muchos de nosotros Podamos vivir En la confianza De saber Que nada Se ha salido Del control De Dios Amén Estoy totalmente De acuerdo En eso Y sobre todo En lo que traes Con este tema Específicamente Danzando Donde fusionas Trap Con elementos De salsa Todavía estoy Esperando a ver Si a alguien Se le ocurre Hacer Algún trap Con elementos De pericos ripiados Me encanta El pericos ripiados Y todavía no he escuchado Nada de eso Así que Te lo digo también A ti Por si acaso Uno nunca sabe Pero este tema De danzando Es como que bien Fue bien específico Para estas navidades Porque Es parte De lo que tenemos Que aprender a hacer Es parte De Tienes que dejar ir Las cosas Que te están afectando Tienes que dejar ir Tienes que hacer como Elsa En Frozen Let it go Dejalo salir Sal de eso Hasta Disney Nos enseña Las cosas Que tenemos que hacer Pero Por lo que te digo Esto es porque Yo entiendo A veces Que no hemos entendido Que realmente Dios Es quien cambia Nuestro lamento En baile Dios Es quien cambia Todo nuestro alrededor Dios Es el que hace Los cambios Entonces Me gustaría Lissi Que le dijera A nuestra juventud Que nos está escuchando Estamos en un nuevo año 2021 Estamos aquí Chévere Estamos gozando Mucha gente Estaba loco Por salir del 2020 Porque el 2020 Fue horrible No quiero saber Del 2020 Hay que explotarlo En canto El 2020 Nunca ocurrió Pero realmente Aprendimos muchas cosas Del 2020 Ahora Nuevo año Nueva identidad O sea En otras palabras La identidad De Cristo Pero Nuevas ideas Nuevas imágenes Nuevos cambios De mentalidades ¿Qué le dice Lissi Parra A la gente Que nos está escuchando ¿Qué debe hacer En este año 2021? ¿Cómo debe Dirigirse Y hacia dónde Debemos dirigirnos En este año? Bueno Yo creo que Lo más interesante Yo estaba ahí Escribiendo un post Cuando me llegó La hora de entrar Y vine corriendo Sin embargo Tiene mucho que ver Con esta pregunta Y es que Yo le decía A mi esposo Y luego En parte con un amigo Ahorita Vía texto Me preocupa La forma en la que La gente Está actuando Porque viene El 21 En el sentido De que Sé que el 20 No ha sido Un buen año Un buen año Dentro de nuestras Expectativas Claro Pero la gente Me preocupa Porque la gente Se está volviendo Tan loca Porque amanezca Del 31 Al primero No sé si la gente No ha entendido Que las cosas No van a cambiar Las cosas No van a cambiar De un día al otro No va a ser Todo mejor La pandemia No se va El primero de enero Los estados Van a tener Que seguir Tomando medidas Vamos a tener Que seguir A distancia Vamos a seguir Usando mascarilla Tenemos que Aprender Que las cosas Que están mal Ahora mismo Que nosotros Creemos que están mal Posiblemente El primero de enero No sean iguales En el sentido De que Y lo digo No Y lamento ser La que dañe La fiesta No es lo que Tranquila Tranquila No eres la única No quiero traerte Un mensaje De decepción Ni de tristeza Ese no es el propósito Porque te digo esto Lo digo porque quizás Es bueno que despertemos Al hecho De que Lo que tenemos que cambiar Tenemos que cambiarlo Internamente En nuestro corazón En nuestra mente Tenemos que Adaptarnos al hecho De que Ahora mismo Estamos viviendo Este tiempo Tenemos que Que Tener Contentamiento Que es una palabra Tan importante Tener contentamiento Con el hecho De saber que Ahora mismo Estoy viviendo Este tiempo Porque Dios Lo destruyó En mi vida Y que El tiempo Que estoy viviendo Se va a acabar Cuando Dios Disponga Que termine Muchas personas Dicen que Dios dejó al pueblo De Israel Muchísimos años En el desierto Yo lo que pienso Es que esa gente El pueblo de Israel Tenía a Dios Por años En el desierto Yo lo veo A la inversa No dejaba a Dios Salir del desierto Porque Su mente De su corazón No estaba siendo Transformada A la altura De lo que El Señor Quería quitar De ellos De Egipto Seguía en su corazón Por más vueltas Que el Señor Diera con ellos En el desierto Y yo creo Que muchos de nosotros Seguimos aferrándonos A nuestras ideas De lo que Era estar bien Y yo creo Que cuando nosotros Permitamos Que todas esas cosas Se rompan En nuestra vida Cuando veemos Todo rastro de Egipto Fuera de nuestra vida Mirando hacia atrás Y mirando hacia el pasado Entonces vamos a poder Caminar La nueva dimensión Que Dios tiene para nosotros Lo digo porque Creo que Realmente La gente ha pensado Que quizás Con el cambio de años Las cosas cambian Pero Si tú no cambias Tu mente no cambia Tu corazón no cambia Si no permites Que el Espíritu Santo Termine el trabajo En tu vida Las cosas van a seguir Exactamente igual Con o sin 2020 Así que en este 2021 Lo que tenemos que anhelar Es cambiar Transformar Renovar Como dice la palabra Nuestra Escuchar tu música Donde te podemos seguir En las redes sociales Antes que se nos acabe El tiempo Porque entonces Sí que nos quedamos Con las ganas Pero por otro lado Cuéntame Háblame Dime Cómo podemos Seguirte en las redes Y dónde podemos Conseguir tu música Escuchar tu música Especialmente Este nuevo tema Danzando Que es el más reciente Que salió por ahí Y en todas las plataformas Digitales Podemos seguir allí Es el nuevo estreno Danzando Y también los otros temas En Spotify Visual Apple Music En todas las plataformas Digitales disponibles En el canal de YouTube Easy Barra Official De la misma forma Nos van a conseguir En todas las redes sociales En Easy Barra Official Con doble F Y nada Esperando que puedan Ser bendecidos A través de lo que puedan Encontrar en nuestras plataformas Y que yo pueda hablar A sus vidas Y traer una palabra Nueva para ustedes Excelente Bueno Lizy Gracias por estar con nosotros Por fin se me dio El tenerte acá conmigo Una bendición Tenerte por acá Bueno además está decirte Que para los próximos lanzamientos Pues miren Ustedes ahí Con la gente del mensaje Díganle Mira Llámate al ruso Que tengo algo nuevo para él Y yo espero Que de ahora en adelante Esto siga así Porque de verdad Que es música Que es importante Y sobre todo Necesaria escuchar Así que te bendigo Por eso Lizy Gracias por estar con nosotros Y nada Que la pases lindo Que la pases chévere Y este 2021 Pues ya tú sabes A seguir trabajando Para seguir cosechando Amén Mi hermano querido Un abrazo Un abrazo Ustedes sigan en sintonía De El Switch Como siempre te digo Conecta Y comparte El equipaje De lo que tengo Yo agarro y te doy Sube la bocina Llego la apatora Es pa la calle Que voy De lo que yo tengo Yo te doy Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo